Vamos a ver, a ver si yo me acuerdo de esto, me puedo no acordar Venga, ácido ahí Que bonita es la química Vamos a ver, en una fiesta mola que haya mucha gente Pero en una relación química haya tanto agobio Bueno, más uno, menos dos, ¿estás de acuerdo o no? Más uno, menos dos, menos catorce Se me ha olvidado aquí Menos catorce, menos doce, esto tiene que ser más seis ¿Estás de acuerdo o no? Menos dos, más uno, más seis Menos dos, más seis, más tres ¿Estás de acuerdo o no? ¿Cómo? Lo sabía Vamos a ver Esto tiene Claro Esto tiene menos dos Y esto tiene más seis Te dirás, ¿de dónde sacar más seis? Y yo te digo, mira Esto es, como a mí me enseñaron a formular Esto salía de poner CR con tres cargas positivas Y SO4 con dos cargas negativas Y se intercambiaban las cargas ¿Vale? Entonces, por eso yo sé Que esto va a tener menos dos Y para que esto tenga menos dos en total Esto tiene que ser más seis menos ocho menos dos ¿Vale? Y si esto tiene carga menos dos Menos dos por tres menos seis Para que esto tenga más seis Esto tiene que tener carga más tres Pero ya te digo, yo lo veo así De cuando me enseñaron a formular ¿Qué pasa? Yo para coger dinero le he puesto dispuesto Pero ahí Da igual Cuarenta Otro Ahí le tengo oferta Fácil, ¿no? Menos más Cero Menos dos Más uno Esto sería Menos dos Más seis Más uno Está aquí bien, ¿no? ¿Qué cambia? Cambia él El cromo Que cambia CR Tres más Y el azufre, ¿no? Que cambia de tener dos menos A no tener nada Y no cambia nadie más ¿No? O nada O cuidado Si aquí hay dos De esto tengo que poner dos Aquí existe oxígeno Aquí tengo que poner Más siete Hace dos O ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, tiene un tres Tiene carga tres Tiene carga tres Aquí tiene que tener tres ¿Y tú qué dices? ¿El dos este? El dos este Es este Es lo mismo Siete No sé qué Más catorce Hace más Este Menos dos electrones Y a ver Esto cuántos tiene Este Hay que cogerlo con pinza Aquí la he liado parda Porque he puesto CR2O7 Tiene que haber puesto Con dos cargas negativas Y ahora Cargas Este tiene Menos dos Este tiene Más catorce Entonces En total Tiene Más doce Y este Tiene Seis Más seis Así que Este tiene que ganar Seis electrones ¿Vale? Entonces Tengo que multiplicar Esta por tres Para que tengan Las mismas Las dos Lo voy a poner aquí Las sumo Las doy Y me queda De escándalo Más fácil No me ha podido quedar Ahora voy a escribir La de arriba Y vamos a ver Que hacemos Con los Con los que se quedan Ahí mirando Vamos a ver De esto Ya hay dos No hay problema Agua Hay siete Azufra Hay uno Cromo Hay uno Hidrógeno De esto Hay catorce Aquí tengo Por un siete Y azufra Aquí hay uno Aquí hay uno ¿Tú crees que no es así Suficiente? ¿No? ¿No? Vamos a ver Vamos a contar Azufra Uno aquí Ocho Aquí hay tres Cuatro Y Ahí hay tres Y uno cuatro Y uno cinco No computa ¿Qué hacemos? Cortamos las venas Y la damos larga ¿Cómo? ¿Cómo? Sí Eso es lo que estoy Mirando ¿Dónde ponerlo? En el que está Solo Digo que no en este ¿Cuál hemos medido? Hasta ahora Que nos ha dado bien El clomo está bien El azufre Ni de broma El potasio está bien O sea que Este no lo podemos tocar Este tampoco Este tampoco Y me queda el El hidrógeno Lo sigue No muevo el hidrógeno Dos Dieciséis Y aquí hay Digo Catorce No El hidrógeno lo que pasa Es que hay que ponerle aquí un seis Porque como aquí tengo dos más Para que me cuente catorce hidrógeno Tengo que poner aquí un seis Uno Estoy contando los azufres Seis, siete Aquí hay tres Cuatro Cinco Esto es que no me llega Y el oxígeno A ver Aquí hay siete Treinta y uno Y aquí hay Doce Y siete Diecinueve Cuatro Veintitrés Ni de broma Ni de broma Ni de broma Esto me voy a preparar Y lo hago Lo hacemos el próximo día ¿Vale? Bueno que tirate ahora aquí ¿Vale? Sí ¿Vale? ¡Gracias!